Y parece que Julián Trujillo ya no le está creyendo nada a Marta, pues Marta niega haber hecho todas las cosas que han quedado grabadas a través de más de 50 cámaras en la casa de los famosos Colombia. Ayer, mientras hacían la actividad de la actuación, vimos como Julián Trujillo le recordó las veces que habían hecho complot y Marta se negó todo el tiempo diciendo que ella nunca ha participado, que obviamente aceptaba porque era parte del grupo, pero ella dijo que nunca hizo parte de este complot y todas estas estrategias negándose. Julián Trujillo le insistía y le decía que por favor, con esto ya se está dejando ver de que Julián ya está cansado de todas las cositas que está haciendo Marta y no va a seguir arriesgando más su pellejo por defenderla cuando en muchas ocasiones ella no reconoce y tergiversa las cosas. Así se está viendo desde afuera esta situación, pero sabemos que Julián obviamente va a seguir al lado de Marta porque no tiene con quién más estar, porque pues ya le queda solamente Sebastián y están en un punto muy importante de la competencia. De igual manera, están en una competencia en este momento individual porque los que estamos eligiendo somos los colombianos.